Tuxpan, conocido como el Pueblo de la Fiesta Eterna, recibirá a 33 grupos de danzas ancestrales de Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Guatemala en el 25º Encuentro de Danzas Ancestrales Nacionales e Internacionales a efectuarse el domingo 12 de noviembre a partir de las 4 de la tarde con punto de salida en el atrio parroquial. En esta festividad participarán danzas de los municipios de Tamazula, Tecalitlán, Zapotiltíc, Zapotitlán de Vadillo y Ciudad Guzmán. Además, indígenas mayas llevarán a cabo una ceremonia ancestral en la Casa de las Comunidades Indígenas, con la finalidad de implorar que haya paz en el mundo y fertilidad de parte de la Madre Tierra, informó Antonio Vázquez Romero, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan, quien solicitó apoyo del gobierno de Jalisco para que el encuentro de danzas ancestrales no fenezca ante las dificultades económicas para realizarlo. Esto es un sueño, es un sueño donde nosotros quisiéramos ver que a lo mejor me tocó sembrar la semilla y pues no quisiera que esto se apagara, sino que esta semilla germinara y que en el pueblo de la fiesta eterna Tuxpan convergieran ahí los diferentes países de América Latina, si ya ha estado Perú, si ya ha estado Guatemala, si han estado los Estados Unidos, ahora también los hermanos Mapuche de Chile, también ellos quieren sumarse, si es que se hace el año que viene, ellos quieren sumarse a este encuentro. El diputado de Agamos, Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del Congreso, respaldó la actividad al señalar que se busca fortalecer la cultura de los pueblos originarios a través de sus danzas tradicionales. Sin embargo, lamentó que la Secretaría de Cultura del gobierno de Jalisco no incluya el encuentro de danzas ancestrales como parte de su programa de actividades anuales y que no le asigne un presupuesto. La verdad es que lo que pasa en muchos lados es, si el evento no lo hago yo, entonces no lo apoyo. O sea, no vale la pena. Y la verdad es que aquí debemos apoyar mucho a las comunidades que están organizadas, que tienen un presidente para poder entender y resolver un evento que podría tener más publicidad. O sea, a veces nos pueden utilizar con alimentación, con ambiáticos, está bien. Pero lo más importante es que nos ayudaran a difundir el evento en todo lo que tiene, en la capacidad que tiene el gobierno del Estado. El encuentro de danzas dará inicio con un recorrido por las calles principales de Tuxpan. Entre los 33 grupos de danzantes se invitó a un grupo birrarica del norte de Jalisco, quienes bailarán la danza del tambor. Durante la rueda de prensa llevada a cabo en el Congreso de Jalisco, Cándido Martínez Alcaraz, músico tradicional de la danza de zonajeros arribeños de Tuxpan, interpretó un son que se bailará el 12 de noviembre. Con imágenes de César Cortés, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.